Porsche presentó al nuevo 911 GT2 RS, que con su boxer biturbo de 3.6 litros y 700 caballos es el 911 civil más potente del store, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en 2.8 segundos y llegar hasta los 340 km por hora. Aquí lo conocemos junto a Mark Weber y Walter Rohr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.